Esta llamada se está grabando. Muy bien. Entonces, vamos con nuestra clase, chicos. Siempre la recomendación de queridos alumnos, ya venimos de bimestres pasados. Siempre es importante que tomen apuntes, estén atentos a la clase y recuerden que su participación es importante porque eso va a permitir que ustedes tengan calificación diferenciada de vuestros demás compañeros. Sí, eso es importante que sepan y que participen. Eso demuestra que están atentos a clase. Y bueno, vamos con nuestro tema, chicos. En este tercer bimestre vamos a platicar de lo que es algo de gramática. Ya en gramática, ya en el primer bimestre hicimos teoría literaria. En el segundo bimestre hablamos de lo que era la literatura española. Y en este tercer bimestre vamos a hablar netamente de gramática. RV, un temita y por ahí, este, comprensión de lectura. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de un signo de puntuación muy importante en este caso, que es la coma. Ya en la coma. Bien, vamos con la parte de la teoría. Muy bien. Ustedes saben, queridos alumnos, que la coma es el signo de puntuación que más se usa, ¿no? Es la que más se usa cuando ustedes seguramente han leído un libro, un texto. Y cuando han escrito un texto también, es la que más usamos, ¿sí? Entonces, hoy ya debemos saber en qué casos hay que usar la coma cuando vamos a escribir. Sobre todo, ¿no? Conocer los distintos usos de la coma. Y ahí vamos a ir demostrando nuestro, digamos, nivel como estudiantes, que sabemos ubicar en forma correcta la coma y esto permite que seamos, pues, estudiantes competentes, ¿no? Entonces, nuestro propósito de la clase del día de hoy es que al final de la clase ustedes, en un contexto determinado, sepan usar la coma cuando van a redactar un texto. Muy bien. Dicho esto, vamos con nuestro tema. La coma, como ya saben ustedes, se grafica de esta manera, como lo están viendo acá en la imagen. ¿Ven? En el PPT. Es un signo de puntuación que señala una breve pausa dentro de la oración. O sea, cuando uno lee, hace una pausa, ¿no? Como un pequeño suspiro, ¿no? También separa distintas oraciones y frases a que se refieren al mismo tema, pero que engloban diferentes ideas o conceptos. Ustedes ven acá el ejemplito. Dice, en el primer caso, ¿no? Como pueden ver, no me gusta tu vestido. En el segundo, encontramos una comita. Obviamente, eso indica o implica una pausa. Diría, no, me gusta tu vestido. Ahora, chicos, yo les pregunto. El ejemplo uno y el ejemplo dos. La única diferencia es que en el ejemplo dos hay una coma. Es la única diferencia. La pregunta sería, ¿significa lo mismo o cambia su significado? ¿Qué dicen, chicos? Cambia el significado, profesor. Juan Carlos dice que cambia. Ya. ¿Qué dices, Milagros? ¿Qué dices, Ani? Bien, en este caso, como decía Juan Carlos, cambia su significado. ¿Sí? Cambia su significado. ¿Y cómo así? La primera dice, no me gusta tu vestido. Cuando dice, no me gusta tu vestido, está negándose. No le gusta. No le agrada. En este punto, está negando. ¿Ya? Está negando. No le gusta el vestido. Ahora, en el segundo caso, cuando dice, no me gusta tu vestido, en esta segunda parte, está afirmando. Acá está indicando que sí le gusta. ¿Sí? Reitero, no me gusta tu vestido. Entonces, como se pueden dar cuenta, chicos, una coma cambia el significado de una oración. Obviamente, también en un texto va a cambiar su significado. Entonces, es importante cuando ustedes hacen la lectura de cualquier texto, siempre respeten los signos y puntuación. Tienen que respetar, porque si no, no vamos a entender el texto. No lo vamos a entender a cabalidad. Muy bien. Vamos ahora sí con los principales usos de la coma. Hay pocos usos, pero vamos a estudiar los más importantes en este punto. ¿Ya, chicos? Bien. El primer punto es, dice, la coma enumerativa. ¿Y qué es la coma enumerativa? Básicamente, la coma va a separar los elementos de una enumeración. Ojo, cuando dice enumeración, va a estar vinculada a una serie analógica. ¿No? Siempre que estos no sean complejos y ya contengan comas en su expresión. Por ejemplo, dice acá. Querrán descuartizarlo. Hay un elemento análogo. Descuartizarlo. Coma. Triturar. Ojo, acá dice triturarlo, no triturarlo. Triturarlo. Coma. Machacarlo. Coma. Pisotearlo. Coma. Desalmarlo. Entonces, si te das cuenta, querido estudiante, aquí lo que está haciendo está enumerando. Y a esa enumeración lo está ubicando la coma. Y esa enumeración es una serie analógica. ¿Y cómo así dirán ustedes? Cuando yo digo descuartizarlo, triturarlo, machacarlo, pisotearlo, desalmarlo, está vinculado a una sola acción. ¿No? De una persona que puede hacer contra otro. ¿No? Entonces, ahí vamos ubicando la coma. ¿Sí? A ver, voy a poner un ejemplito más. Y antes dice, ayer me compré dos camisas. ¿No? Me compré dos camisas. Un pantalón. Una chaqueta. Y dos pares de zapatos. Si te das cuenta acá, el elemento análogo es, pues, la ropa, ¿no? Camisa, pantalón, chaqueta, zapato. Entonces, esos elementos análogos que se está enumerando, ¿no? Tengo que ubicarlo en comas. Entonces, yo ahí diría, ayer compré dos camisas. Aquí pongo coma. Un pantalón. Coma. Una chaqueta. Ojo, acá ya no pongo coma. ¿Por qué, profe? Porque acá hay este conector. Lo que llamamos la I. Bueno, la I en este caso, ¿no? Lo que antes se llamaba la I griega, ¿no? Y ahí quedaría. Sí, ahí quedaría. Entonces, cuando encontramos este conector en una oración y se refiere a la misma serie enumerativa, en este caso de prendas de vestir, ya no ponemos la coma. ¿Correcto? Es la coma enumerativa que es bastante usual y bastante conocido por todos ustedes, seguramente. A ver, acá se me van a ayudar, ¿ya? A ver, Milagros, Ani, Juan Carlos, son los tres valientes que han entrado a clase. Dice, es un chico muy reservado, estudioso y de buena familia. ¿Después de qué palabras pondría la coma? A ver, chicos, vamos. Un reservado y llevado. Reservado. ¿Aquí pondría o no? Sí. Sí, profesor, ahí está bien. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? No. No iría. Claro, ya no lo pongo acá. Después de estudios yo no lo pongo. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que encuentro acá un conector que es la I. Si no hubiera esto, sí lo pongo. Es decir, esta I reemplaza la coma. Decimos ahí, es un chico muy reservado. Estudioso y de buena familia. ¿Sí? Ahí vamos yendo. Correcto. Muy bien. Milagros, Ani, Juan Carlos. A ver, vamos acá. Dice, no me gustan las manzanas, las peras, ni los plátanos. ¿Dónde pongo la coma? A ver, después de qué palabra. A ver, Milagros, ayúdanos, por favor. No me gustan las manzanas, las peras, ni los plátanos. A ver. No me gustan las manzanas, las peras, ni los plátanos. No me gustan las manzanas, las peras. Después de las manzanas, profesor. Manzanas, manzanas y peras. Claro. Acá. Sí. Manzanas, correcto, coma. Ahora, aquí pondré, después de peras, pongo coma o no. En peras. Ya no, profesor. Después de peras. Ya no lo ponemos. No, ¿por qué, profe? Aquí, chicos, a ver. ¿Cuál es la serie análoga? La serie análoga, en este caso, son frutas, ¿no? Manzanas, peras, plátanos. Son frutas. Es el elemento análogo. Entonces, cuando vamos a enumerar eso, tenés que poner la coma. Manzanas, coma, correcto. Las peras. Acá ya no lo pongo. ¿Por qué, profe? Porque este acá hay otro conector. El ni es otro conector. Yo no lo pongo así. Entonces, si tú vas a leer esta oración, dirías así. No le gustan las manzanas, las peras ni los plátanos. Si lo ponemos la coma, diría así. No le gustan las manzanas, las peras ni los plátanos. Entonces, esa comita ya no encaja ahí porque está encabezada por un conector. Ahí encontramos una sola coma. Igual como en el último. Fíjate acá en el último. ¿Quieres té? Es una infusión, ¿no? Café. Manzanilla. Ahí está la serie análoga. Entonces, como puedes ver, acá encontramos este conector, la O. Entonces, ahí ya no lo pongo la coma. Solamente pondría coma después de la palabra té. Té. Ahí nada más. Sí. Ahí nada más quedaría. Sí, chicos. Entonces, eso siempre tengan en cuenta como referencia. Esta coma en numeratía es bastante sencilla. Vamos ahora con la otra coma, que es la coma elíptica. Esta coma elíptica hemos estudiado en primer bimestre cuando hablamos de la elipsis como figura literaria. Entonces, ya tienen una noción de que es coma elíptica. Observen acá. A ver. Solamente acá. Solamente un pequeño. Estar atentos nomás. De ahí sencillo. Este es como ese es pan comido. ¿Qué dice acá? La coma elíptica se marca con una coma antes de la supresión intencional de algunos elementos sintácticos. Cuando dice la supresión, el término supresión es eliminación. Sinónimo de eliminar, sacar, retirar. ¿Ya? La supresión, dice, intencional de algunos elementos sintácticos. Evita la repetición de dichos elementos y hace ágil el mensaje. Aquí lo que tienes que hacer es lo siguiente. Observe este ejemplo, querido estudiante. Aquí tenemos dos proposiciones. ¿Y qué es proposición, profesor? Dirán ustedes dos ideas. María estudia derecho. Es una idea. Y Luis se supone que estudia medicina. Hay otra idea. Y esas dos ideas están separadas por este punto y coma. Este punto y coma indica que hay dos proposiciones. Reitero. Punto y coma indica que hay dos proposiciones. Dos ideas. Ahora, si tú te das cuenta en la proposición uno, este es, vamos a poner así, uno, y esta es la número dos. En la número uno, cuando digo María estudia derecho, hay un verbo. ¿Cuál es el verbo? Estudia. Este es el verbo. Recuerda que el verbo se puede reconocer, esto no se olviden, queridos alumnos, se reconoce con, por ejemplo, yo, primera persona, tú, segunda persona y él o ella, ¿no? Tercera persona. Ahora, el verbo recuerda que el verbo también puede terminar en ar, todo verbo termina en ar. Puede ser en er o puede terminar en ir. Nada más, en esas tres formas. Entonces, por ejemplo, cuando decimos estudia, que es el verbo, María estudia derecho, ese es el verbo. Entonces, yo puedo decir yo estudio, tú estudias, él estudia. Del verbo estudiar termina en ar. Entonces, es una forma de reconocer el verbo. Ya no puede ser yo derecho, tú derecho, el derecho del verbo derechar, ¿no? No es correcto eso. Entonces, este es el verbo. Fíjate ahora acá. María estudia derecho, Luis, acá hay una coma. Y esta coma lo ha reemplazado a la palabra estudia. Es decir, la palabra estudia, como hemos dicho aquí en la teoría, se ha suprimido, se ha eliminado, se ha sacado, se ha retirado. Y en su reemplazo ponemos la coma. Es decir, si no poniéramos esta coma, diría, sí, María estudia derecho y Luis estudia medicina. Entonces, cuando tú te das cuenta, en una oración no puede haber palabras que se repitan, porque están mal construidas sintácticamente. Hay un error de redundancia. Entonces, para evitar esa redundancia, la primera se mantiene, el primer verbo, y en la segunda se suprime y se reemplaza por la coma. Es la coma elíptica. Ya, chicos, ahí ya tienen más o menos una idea. Vamos con este, el otro caso. Ya dice, Mariela Pasos baila reggaetón. Ahí, como puedes ver, hay una idea, una proposición. José Bravo salsa. Y bondo de la torre, cumbia. Y este conector, la ye. Y Luis Páez merengue. Es decir, esta oración, esta oración, que es una oración compuesta, tiene uno, dos, tres, cuatro proposiciones. Obviamente, acá tenemos que ceñirnos solamente la primera proposición. Cuando dice, Mariela Pasos baila reggaetón. Ahora, chicos, yo les pregunto, ¿cuál será el verbo en esta oración, en esta proposición? Mariela Pasos baila reggaetón. ¿Cuál es el verbo? Baila. Muy bien. Baila. Este es el verbo. Sí, baila es el verbo. Porque yo, pues, si yo bailo, tú bailas, el baila, del verbo bailar. Yo no, pues, si yo, Mariela, tú, Mariela, el Mariela, yo paso, su paso, no. Yo reggaetón, tú reggaetón, no. Yo bailo, tú bailas, el baila. El verbo bailar. Eso es el verbo. Una vez que tienes el verbo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se supone que este verbo baila se ha omitido, se ha sacado a propósito en las demás proposiciones. Entonces, cuando digo José Bravo Salsa, ¿dónde va la coma? Después de qué palabra ponemos la coma. Después de José. ¿Dónde va la coma? Ajá. Ojo, recuerda que José Bravo, José es un nombre de Bravo, su apellido, ¿ah? Ajá, me confundí, falta Bravo, ¿no? Sería después de Bravo. Claro. Después de Bravo. Claro, después de Bravo. Aquí iría la coma. ¿Por qué, profe? Porque acá debería haber ido la palabra baila. Entonces, ya no está la palabra baila y se reemplaza por la coma. Entonces, diría así. Mariela Pasos baila reggaetón, José Bravo baila salsa. Reitero, ya no se pone baila y se reemplaza por la coma. Y Bon de la Torre, cumbia. ¿Dónde pongo la coma? ¿Dónde pongo la coma? Después de qué palabra. Después de Torre. Claro. Aquí va la comita. Y Bon de la Torre baila cumbia. Ya no ponemos baila. Reemplazamos por la coma. Y Luis Páez, merengue. ¿Dónde pongo la comita? ¿Dónde ponemos? Ani, ayúdanos. Juan Carlos, para ti hijo, ¿dónde va? Después de Páez. Correcto. Aquí va la coma. Fíjate, cuando vamos a construir esta oración ya en forma corrida, incluyendo la palabra baila, fíjate, va a ser, no va a sonar muy bien. Diría así, ¿no? Mariela Pasos baila reggaetón, José Bravo baila salsa, Ebon de la Torre baila cumbia, Luis Páez baila merengue. Entonces, cuando te das cuenta, la palabra baila, 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 se repite. Y eso no es correcto. Entonces, lo que tú tienes que hacer cuando estás enfrente a esa situación, al inicio de la oración, de la proposición, lo consideras el verbo, y en los demás ya no lo consideras los verbos. Lo vas reemplazando por la coma. Eso hace entender que se refiere al verbo que estás indicando al inicio. ¿No? Como en este caso, baila. ¿Sí? Es la característica. El otro ejemplito dice, En el aeropuerto de Bogotá funciona, digo, reitero ya, el aeropuerto de Bogotá funciona 24 horas diarias. Ahí hay una proposición. Y en la otra proposición, el de Manizales, apenas 12. Dos proposiciones. A ver, en la primera proposición, ¿cuál será el verbo? Aeropuerto Bogotá funciona 24 horas o diarias. ¿Cuál será el verbo? ¿Tienen idea, chicos? ¿Cuál será el verbo? Funciona. Muy bien, Juan Carlos. Excelente. Yo funciono. Tú funcionas. Él funciona. El verbo funcionar. Funciona es el verbo. Esto es el verbo. Ahora, ¿en qué parte de la segunda proposición se ha sacado la palabra funciona? Y lo vamos a repasar por la coma. El de Manizales es apenas 12. ¿Depués de qué palabra lo pongo ahí, la coma? ¿Depués de qué término? Aquí, ojo, cuando dice, y el de Manizales, Manizales es un lugar, así como Bogotá es un lugar que está en Colombia, Manizales es otro. Entonces, acá sería el de Manizales funciona apenas 12. Entonces, ya no se pone la palabra funciona y lo reemplazamos por la coma acá. Chicos, eso es importante tener en cuenta. Muy bien, esa es la comelítica. Entonces, no te olvides, por favor, de reconocer el verbo de una oración con los pronombres, con yo, tú, él. El verbo también debe tener en ar, ir, ir. Con esas precisiones se nos va a hacer bastante sencillo. Luego vamos a lo que llamamos la coma vocativa. Cuando llamamos coma vocativa, en este caso, hace referencia, como su mismo nombre indica, aquí vamos a encontrar un vocativo. ¿Y qué es vocativo? En este caso, aquí vemos en, de color, resaltadito de color, dice, los vocativos son las palabras que sirven para nombrar, ojo, para nombrar, para llamar, para invocar a una persona o cosa personificada a la que nos dirigimos. En otros términos el vocativo es a la persona a quien nos dirigimos, ya, a quien nos dirigimos. Ahora, como teoría vamos a indicar acá, utilizamos la coma vocativa para separar el vocativo del resto del enunciado. El vocativo dice que puede estar al inicio, en posición intermedia o al final de la oración. Fíjate acá. Entonces, no te olvides, por favor, cuando hablamos de vocativo, vocativo es la persona a quien nos vamos a dirigir cuando vamos a hablar, ya. Por ejemplo, acá, dice, aquí está tu revista, Jorge. ¿A qué me estoy dirigiendo? A Jorge. Claro, muy bien. Me estoy dirigiendo a Jorge. Este es el vocativo. ¿Ya, chicos? Este es el vocativo. Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí la oración, al final de la oración está el vocativo. Y, obviamente, ahí va la coma. Antes del vocativo lo ponemos la coma, porque recuerda que una oración no puede tener en coma, termina en un punto. ¿Ya? Otro ejemplo. Dice, señor, dígame la hora. ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿A quién me dirijo cuando digo, señor, dígame la hora? Me dirijo al señor. Este señor es el vocativo. Entonces, después del vocativo, lo ponemos en la coma. No puede empezar una oración con una coma. ¿Estamos? Entonces, tengamos en cuenta ese. El vocativo puede ir al inicio de la oración también. El último casito, a ver, dice, acuérdate, Susana, de nuestras responsabilidades. ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿A quién me dirijo? A Susana. A Susana. Muy bien. Me dirijo a Susana. Entonces, cuando el vocativo está al medio de la oración, acá tenga en cuenta, va antes del vocativo y después del vocativo va a la coma. Entonces, te vuelvo a repetir, el vocativo es la persona a quien nos dirigimos. No te olvides, ¿ya? Bien. A ver, vamos a ver los ejemplos, ¿ya? A ver, acá dice, debemos tener en cuenta que el vocativo es una palabra o grupo de palabras con las que el hablante atrae la atención del receptor. No forma parte ni del sujeto ni del predicado, ¿no? Y cumple una función apelativa, se de llamar, ¿no? Bien, dice acá, chicos, a correr. A ver, ¿cuál es el vocativo, queridos alumnos? ¿A qué me dirijo? Cuando digo, chicos, a correr. ¿A qué me estoy dirigiendo? Milagros. A ver, ayúdanos, milagros. Juan Carlos. A ver, ayúdanos, hijo. ¿Se refiere a los chicos? Claro. A los chicos. Entonces, el vocativo es los chicos. Cuando digo, chicos, a correr, ¿a qué me estoy dirigiendo? A los chicos, obviamente, ¿no? Este es el vocativo. Entonces, después de este vocativo va a la coda. Eso hay que tener en cuenta. El otro dice, anda, Pepe, cállate un ratito. ¿A qué me dirijo cuando digo, anda, Pepe, cállate un ratito? A Pepe. ¿A Pepe? A Pepe. Me estoy dirigiendo a Pepe, ¿no? Pepe. Al camarero. Claro, al camarero. Y como te das cuenta, en este caso, el vocativo está al fin de la oración y iría a la coma antes del vocativo. Porque no puede poner acá coma. Incorrecto, ¿no? A ver. Acá dice, ese vestido que llevas es precioso, princesa. ¿A qué me estoy dirigiendo? A la princesa. A la princesa. Claro, a la princesa. A la princesa. Entonces, este es el vocativo y antes del vocativo va a la coma. No digas bromas, amigo. ¿Quién es el vocativo? ¿A quién le digo así? Amigo. Claro, amigo. Este amigo es el vocativo y antes del vocativo iría a la coma. Y por último, dime, Javier, ¿dónde pusiste las llaves? ¿A quién me dirijo? A Javier. La Javier. Me estoy dirigiendo a Javier. Entonces, acá pondría antes de Javier, la comita. Y después de Javier, la comita. Entonces, no te olvides, el vocativo, reitero, es a la persona a quien nos dirigimos, ¿no? Y acá dice que el vocativo puede ser retirado de la oración sin que el significado de esta sufra alteración. O sea, si yo lo saco, estos vocativos que me han puesto, no cambia de significado. Yo simplemente puedo decir, dime, ¿dónde pusiste las llaves? Entonces, clásicamente se refiere a Javier, ¿no? O simplemente yo digo, no digas bromas. Me estoy dirigiendo, refiriendo a mi amigo. Ese vestido que lleves es precioso, nada más. No pierde sentido. Puede atendernos. Entonces, cuando digo camarero, ya es más explícito, ¿no? Acá también. Anda, cállate un ratito. Pero cuando digo Pepe, estoy especificando quién es el vocativo. Entonces, cuando lo sacamos los vocativos, no cambia el significado. No pierdes la esencia de la oración. Muy bien. Bien, vamos ahora con la coma de aposición, la coma apositiva. En este caso, utilizamos la coma vocativa para encerrar la aposición dentro de la frase nominal. Dice que la aposición es una construcción gramatical que contiene una información adicional. Eso es importante, ¿ya? Observen acá. Acá ya nos han puesto el ejempito. Dice, Juana, la joven pelirroja, es inteligente. Si te das cuenta, acá lo que tienes que hacer, querido alumno, cuando te ponen o te plantean oraciones en la cual hay coma positiva, primer paso es reconocer el verbo. Es el primer paso. Porque dice, nos va a ser bastante sencillo. Y ya sabes cómo reconocemos el verbo. Con yo, tú, él, ¿no? Y yo, por ejemplo, acá el verbo, chicos, un poco para ir analizando, el verbo es, verbo populativo del verbo es, del verbo ser, ¿no? No, es el verbo ser. Ahí, yo soy, tú eres, él es, o ella es, ¿sí? Del verbo ser. Entonces, aquí es el verbo. ¿Quién es inteligente? Juana, la joven pelirroja. Es el sujeto, ¿no? Y lo demás es el predicado. Ahora, si tú das cuenta, querido alumno, el núcleo del sujeto es Juana, la persona a quien nos estamos dirigiendo. Ahora, yo simplemente puedo decir así, Juana es inteligente, tiene sentido. Pero cuando digo Juana, la joven pelirroja, es la posición, y esta posición está explicando quién es Juana. Lo explica. Esa es una posición, cuando lo explica al sustantivo. Lo está explicando el sustantivo. Entonces, yo simplemente, cuando digo Juana, la joven pelirroja, se supone que es Juanita, dice acá, de pelirroja, ella, ¿no? Está explicando. Sí, chicos, entonces la coma positiva básicamente sirve para poder explicar a un sustantivo, para darle una información adicional, ¿no? En el otro ejemplo, por ejemplo, dice César Vallejo, autor de Trilce, nació en Santiago de Chuco. A ver, ¿cuál será el verbo, chicos? Solamente ayuden con el verbo. Conjúguenlo ahí con yo, tú, él. ¿Cuál cree que sea el verbo? Nació. Ajá, muy bien, Juan Carlos. El verbo y nació, es el verbo. ¿Cómo así, profe? Yo nazco, tú naces, él nace, el verbo nacer. Entonces, cuando decimos, ¿quién nació en Santiago de Chuco? Respuesta, César Vallejo, el autor de Trilce. Ahora, aquí, como te puedes dar cuenta, querido estudiante, César Vallejo es un escritor peruano, ¿no? Y ese sería el sustantivo. No, el sustantivo. Ahora, una persona, ¿no? Ahora, yo simplemente puedo decir así. César Vallejo nació en Santiago de Chuco. Tiene sentido. La aposición es tal lo que se dice de César Vallejo. ¿Qué se dice de César Vallejo? Que es el autor de Trilce. Allí pongo la comita. Ojo, ahí va antes y después se pone la coma. Antes y después de la aposición. Esta es la aposición. Reitero, la aposición es la que va a dar una información adicional a este sustantivo. O sea, cuando yo digo, ¿cuál es la información adicional a César Vallejo? Que es el autor de Trilce. Estoy aumentando una información adicional. Estoy adicionando algo más. Entonces, esa es una aposición y eso se encierra entre comas. Chicos, bien. En Roma, la capital de Italia, es una ciudad muy hermosa. ¿Cuál es el verbo? Ahí te ha mencionado. Hemos hecho también eso. Hay un verbo copulativo, ¿cómo se llama? ¿Hermosa? Ya, ¿qué dices? A ver, mi mirada dice hermosa. ¿Qué dices, Juan Carlos? ¿Cuál será el verbo para ti? Ani. Sí, hermosa. Ya, gracias. Ani, a ver, Ani. Ayúdanos, Ani. Acá necesitamos tu ayuda. Ojo, muchachos. Acá el verbo es, no es hermosa. Yo hermosa, bueno, yo hermoso ya puede ser. Tú hermoso, hermosa. Él hermoso, ella hermosa. Bueno, por ahí puede conjugar. Pero, ¿cómo haces terminar en herir? Hermosar, hermoser, hermosir. No es verbo. Fíjate acá arribita que hemos visto en el primer caso. El primer ejemplo. Acá está en el verbo es copulativo. Esto y acá es el verbo. El verbo ser. Yo soy, tú eres, él es. Recuerda que este siempre te va a hacer una mala pasada. No te vayas a equivocar. Es un verbo copulativo. Tú puedes preguntar acá, ¿quién es o cuál es? ¿Qué es una ciudad muy hermosa? En este caso te hace referencia a Roma. Recuerda que Roma es una ciudad, es un nombre propio. Yo simplemente puedo decir Roma es una ciudad muy hermosa. Tiene sentido. Pero cuando digo Roma, la capital de Italia, hija, la capital de Italia, le estoy dando una información adicional de lo que es Roma. Entonces aquí va la coma antes y va la coma después. Es una posición. Ojo, el dato es que aquí, querido alumno, lo que tienes en cuenta, que antes del verbo, ojo, antes del verbo va la posición. La posición siempre va a ir antes del verbo, nunca va a ir después del verbo. Por eso es importante que tú reconozcas el verbo. Una vez que ya estás reconocido el verbo, lo que va antes, la posición, y esa posición, reitero, va a dar una información adicional, en este caso, de Juanita, de César Vallejo, de Roma. Adicione una información. Yo puedo decir, a ver, milagros, milagros, hija, voy a poner un ejemplo de ti, ¿ah? Yo digo, milagros, vamos a poner que milagros es enfermera, yo digo, milagros, la enfermera vino a visitarme. Entonces, cuando en este caso se sobreentiende que milagros, cuando digo la enfermera, estoy dando una información adicional de qué cosa, o qué función, o qué oficio, o qué profesión tiene milagros. Entonces, si yo digo, milagros, la enfermera vino a visitarme. Estoy dando una información adicional más cuando digo la enfermera. Pero simplemente yo puedo decir, milagros, vino a visitarme. Tiene sentido. ¿Sí, chicos? Entonces, es la coma positiva. La coma explicativa es lo mismo que la anterior, casi lo mismo, ¿ya? Las comas explicativas encierran incisos, que son palabras o frases no esenciales de la idea de la frase, pero convenientes para una mejor comprensión del texto. Acá ponemos un ejemplo, dice, el fútbol, según los comentaristas, encubre mucha corrupción. Si te das cuenta, acá está el verbo. Yo encubro, tú encubres, el encubre del verbo encubrir. ¿Qué encubre mucha corrupción? El fútbol, según los comentaristas. Este fútbol es, digamos, el núcleo del sujeto, sustantivo fútbol. Y cuando digo según los comentaristas, esto está dando una información adicional. Está explicando qué cosas dicen del fútbol, en este caso los comentaristas, ¿no? Ahí igualito que el anterior. Observen este ejemplo, ¿ya? La casa que está al borde del mar es muy luminosa. Ahora, ¿cuál es el verbo? A ver, chicos, ahí se le tienen que dar el verbo. ¿Cuál será el verbo, chicos? Acá es igual que el anterior. Verbo copulativo. Este siempre recorre, cuando vas a encontrar esto, posiblemente puede ser un verbo. Este es el verbo, verbo copulativo, el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es. Ahí puedes preguntar, ¿qué es muy luminosa? La casa que está en el borde del mar. Respuesta, ¿no? Que es el sujeto. Ahora, igual que el anterior, en este caso se refiere a la casa. Yo simplemente puedo decir, la casa es muy luminosa. Pero cuando digo la casa que está al borde del mar, estoy explicando dónde está la casa. Esa es la coma explicativa. Entonces, ahí pongo antes del verbo. Y después de la, en este caso, de la frase nominal, en este caso que es un sustantivo, pongo la coma. ¿Sí? Bien, el último dice, Pedro Pérez, estudiante de Derecho, ganó el premio ABC. ¿Cuál es el verbo? Ahí está más fácil el verbo. ¿Cuál será el verbo, chicos? Ganó. Ajá, muy bien, milagros. Claro, el verbo es ganó. Correcto. Muy bien, este es el verbo. Entonces, si ya tienes en cuenta eso, vas a ver, te vas adelante. ¿A qué se refiere en este caso? ¿De quién se está hablando? De Pedro Pérez. Yo puedo decir simplemente, Pedro Pérez ganó el premio de cuento ABC. Tiene sentido. Pero cuando digo Pedro Pérez, estudiante de Derecho, estoy dando un dato adicional de quién es Pedro Pérez. Esa es la coma explicativa. Entonces, pongo acá coma y aquí también pongo coma. Chicos, es muy parecido, reitero, coma explicativa y coma positiva son muy idénticos. Vamos con la coma hiperbática. La coma hiperbática también se llama hiperbatón, ¿no? Esto también hemos estudiado en primer bimestre de tercer año. En este punto dice que se emplea cuando se invierte el orden sintáctico de la oración. En las oraciones simples, cuando los complementos circunstanciales preceden al verbo, salvo que sean muy cortos. Observen acá. El orden regular de los elementos sintácticos de la oración es primero va el sujeto, luego el predicado. Eso lo sabían ustedes desde la primaria, ¿no? Primero sujeto y luego el predicado. Por ejemplo, digo, la casa celeste está muy bonita. Entonces, la casa celeste es sujeto y está muy bonita es el predicado. Es el orden normal de las oraciones. Sujeto primero, luego predicado. Pero, ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, acá, ¿no? Cuando dice, observe acá. Mario escribe una carta a sus padres por Navidad. Y acá nos pusieron el verbo. El verbo es escribe. Entonces, preguntamos, ¿quién escribe una carta a sus padres por Navidad? Respuesta es Mario. Si te das cuenta, este Mario es sujeto, que esto vamos a ver más adelante de acá, dos clases, citas, vamos a ver esto. Y todo lo demás es el predicado. Es el orden regular de las oraciones. Primero sujeto, luego predicado. Ahora, observa acá, querido alumno. Si te das cuenta, este circunstancial que dice por Navidad, Este circunstancial, cuando vamos a aplicar hipérbole, ha venido acá adelante. Se vino acá. ¿Sí? Y ahí lo encontramos. Por Navidad, coma, Mario escribe una carta a sus padres. Entonces, esta coma es hipervática. ¿Por qué, profe? Porque empezó la oración con una parte del predicado, en este caso con un circunstancial del predicado. Y por eso se ubica la coma. ¿Eh, chicos? Veamos acá los ejemplitos. Por el sendero de la vida, tú y yo siempre juntos. Entonces, lo correcto acá debe haber sido así. Tú y yo siempre juntos por el sendero de la vida. Pero como empezó por el predicado, donde termina la idea del predicado, ahí le ponemos la coma. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, con buen criterio, el juez falló a favor de ella. En este caso, si tú das cuenta, la oración debe empezar desde acá, ¿no? El juez falló a favor de ella con buen criterio. Entonces, donde hubo ese corte, ahí lo pongo la coma. Reitero, acá debe ser, el juez falló a favor de ella con un buen criterio. Pero como empezó al revés, desde un predicado, donde termina el predicado y empieza el sujeto, ahí lo ponemos la cometa. ¿Ok? Observen acá, dice, por la mañana la señora da un buen desayuno siempre. ¿Dónde pondría la coma, chicos? Ayúdenme. ¿Después de qué palabra pongo ahí? Por la mañana la señora da un buen desayuno siempre. Vamos, Juan Carlos. Vamos, milagros. Ani, no te quedes atrás. Vamos, milagros. Si te equivocas, no te preocupes. Nos equivocamos todos. Después de yo. Yo después de la vida, tú y yo siempre. Ah, no. Acá hay ahí. Siempre. Aquí ya. Aquí. Por la mañana la señora da un buen desayuno siempre. A ver, por la mañana. A ver, por la mañana. A ver, por la mañana la señora le pongo. Por la mañana. Después de mañana. Muy bien. Correcto. Claro, acá iría la coma. ¿Por qué, profe? ¿Saben por qué acaba la coma? Porque la oración sería, si no, de esta manera. La oración correcta sería, la señora da un buen desayuno siempre por la mañana. Pero como la oración empezó con un predicado, ahí la idea cambia, ¿no? Entonces, cuando tú vas a leer, dices, por la mañana. La señora, la señora da un buen desayuno siempre. Bien. La última parte que dice, cuando viene, se aloja en este hotel. ¿Aquí? ¿A dónde iría la comita ahí? ¿Después de viene? Muy bien. ¿Por qué, profe? Porque sería también, la forma correcta sería, se aloja en este hotel cuando viene. Pero acá empezó al revés. Cuando viene, se aloja en este hotel. Ahí está la comita. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a hacer un poco de práctica, ¿ya? A ver, lo que me están participando es... Voy tomando nota ya esto. Ábalos, Ramos, Milagros. Y Peña Huamán, Juan Carlos. Bueno, los dos que me han participado, ya tienen... Recuerden que en comunicación, tienen tres notas. En lo que es expresión oral, lo que es la competencia ley y la competencia escribe. Entonces, hoy día ustedes ya tienen un AD, un AD en su boleto de notas. Y, ojo, recuerden, Juan Carlos, Annie, Milagros, recuerden que sus notas, su nota de certificado, la nota del certificado del tercer año, va a figurar sus notas del tercer bimestre. La nota del tercer bimestre, ese va a ir a tu certificado. Es así por reglas del ministerio. Entonces, vamos a poner que en el primer bimestre estabas con 15, en el segundo bimestre que estabas con 16, y este bimestre sacas 18, 19, 20, es el tercer bimestre válido para tu nota. Eso va a ir a tu certificado. Ya chicos, entonces, tengan en cuenta. Entonces, los que han participado en clase ya tienen un AD. La próxima clase participan otra vez más, tienen dos AD y la otra, tres AD, ya con AD se quedan en el tercer año. Entonces, siempre, por eso, se les da esa recompensa, ¿no? A los chicos que participan, hay que estimularlos, ¿no? Bien, acá tenemos algunas actividades. Dice, a ver, Amalia compró arroz, café, azúcar, huevos y leche para el desayuno. Acá hay coma en numerativa. A ver, ¿quién me ayuda? Juan Carlos o Milagros o Wani. ¿Dónde pongo la comita? Después de café y después de azúcar. Ya. Después de café y de azúcar, nada más ahí. Después de arroz. Hay arroz, arroz. Ajá, muy bien, correcto. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Milagros. Después de arroz. La serie es arroz, coma, café, coma, azúcar, coma. Y ya no pongo acá coma porque acá encuentro el conector. Es la serie, digamos, en este caso, la coma en numerativa. ¿Sí? A ver, vamos con la dos. Dice, Jorge, Luis, Carlos y María vinieron a visitarme. Coma en numerativa también. ¿Dónde pongo la comita? Después de Jorge y después de Luis. Ajá, muy bien. Correcto. La tercera oración es una coma vocativa. No se olviden, coma vocativa es la persona a quien nos dirigimos. Yo digo, mamita, ábreme la puerta. ¿Quién me dirijo? A mamita. ¿Dónde pongo la coma? Después de mamita. Muy bien. Echa el vocativo y la coma va ahí. A ver, Juan Carlos, contigo, hijo. A ver, esta noche, amada mía, estaremos solos. También es coma vocativo. ¿Dónde pongo la coma? Primero ubica el vocativo, hijo. A ver, ¿cuál es el vocativo? Cuando digo, esta noche, amada mía, estaremos solos. ¿A quién me estoy dirigiendo? A ver, milagros, ayúdanos. Socorrenos. Amada mía. Amada mía. Ajá, muy bien. Este es el vocativo. Esta noche, amada mía. ¿A qué me dirijo? A la amada, pues, a la amada mía. Estaremos solos. Como el vocativo va al centro de la relación, la coma va antes y va después. Muy bien. Vamos ahora. Antonio López, heredia de hijo y nieto de estas tierras, es un personaje. Aquí existe coma de aposición. Y cuando tú estás frente a coma de aposición, lo primero que tienes que hacer es encontrar el verbo. Eso no te lo olvides. Indica el verbo. En este caso, el verbo es copulativo. ¿Quién es un personaje? Antonio López, heredia de hijo y nieto de estas tierras. A ver, aquí recuerden ustedes, chicos. Acá hay una coma de aposición. Recuerden que la aposición es para aumentar una información adicional a la persona, al sustantivo. Y cuando lo sacamos, esa información adicional no cambia el significado. Y la aposición, recuerdan que va antes del verbo, no va después del verbo. ¿Cuál sería esa posición en esta oración? ¿Cuál es la posición? ¿Quién es Ideani? Milagros. Juan Carlos. Bien. Acá les voy a darme un poquito. Quizás por ahí están en ese conflicto cognitivo que no quedó algo claro. Acá hay una sola persona que es Antonio López Heredia. Es una persona. Sí, sí. Sí. Entonces, yo puedo decir acá, chicos. Puedo decir así, ¿no? Antonio López Heredia es un personaje. Nada más tiene sentido. Pero cuando digo hijo y nieto de esas tierras, estoy dando una información adicional de lo que es Antonio López Heredia. Entonces, la coma va aquí. Ahí va la coma. Chicos. Bien. Vamos con la última. Marta e Inés, mis primas mayores, nos estaban esperando. ¿Cuál es el verbo ahí? Sí, hay milagros. Milagros, milagros. Juan Carlos. Marta. Marta. Marta, me dice, es primas mayores. ¿Cuál será el verbo? Aquí el verbo, chicos, es estaban, ¿ya? Verbo estar. Este es el verbo. Y hoy estoy, tú estás, el está, del verbo estar. ¿Quiénes nos estaban esperando? Marta e Inés, mis primas mayores. Entonces, este también es un verbo auxiliar. Pronombre que va a ayudar al verbo principal. Entonces, si das cuenta acá, Marta e Inés son dos personas. ¿Y quiénes son Marta e Inés? Ahí voy a dar una información adicional. Son mis primas mayores. Ahí va la coma. Aquí y aquí. ¿Sí? Esta es una coma igual a posición. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? A mí, Juan Carlos Milagros. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ninguna, profesor. Todo claro. Gracias. Muy bien. Muy bien. Oye, chicos, entonces, hoy hemos platicado sobre el uso de la coma. ¿Qué hemos aprendido? Usar la coma en forma pertinente, ¿no? ¿Para qué hemos aprendido esto de la coma? Para que ustedes, con algún momento, se sienten a escribir una carta, un texto, un documento, una solicitud. Ubiquen con precisión la coma. Ahora, ustedes son los que han aprendido esto, queridos muchachos, chicas. Pónganlo en práctica. Alguito ya hemos aprendido. Entonces, eso, con la práctica, se nos va a hacer bastante sencillo. Pero hay que practicar. No es la cosa solamente aprender y me olvido. Si no ha aprendido, hay que ponerlo en práctica. Aunque sea de bromita, cuando escribes, trateas con tu amigo, con la persona más querida, ahí, ponlo tu comita ahí donde corresponde, ¿no? Entonces, ahí te vas un poquito poniendo en juego tus habilidades, tus conocimientos y eso te va a servir bastante. ¿Ya, chicos? Muy bien. Agradecerle por su tiempo y su paciencia, que tenga un bonito domingo y una bonita semana que viene a partir del día de mañana. Gracias, chicos, por su tiempo. Y ya nos vemos en la siguiente semana. Buenos días. Chao, profesor. Que tenga buen día. Gracias, Juan Carlos. Hasta la próxima clase, profesor. Chao, milagros. Cuídate. Nos vemos. Chao, chico, 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 chico.